Estamos con Lucas Sanz, abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. Buenas noches Renata. Otra vez nuevamente, por suerte. Nuevamente aquí, conversando un poco de los derechos del consumidor. Vos sabés que a mí me apasiona, así que... No, a mí también. Y además, me gusta aprender y conocer porque hay muchas cosas que no sé y con vos aprendo un montón y bueno, está bueno que lo transmitamos para que... para que no nos pasen por arriba, ¿no? Como siempre decimos, que hagamos valer nuestros derechos. Y vamos a comenzar... Comenzamos. Terminando, ¿no? Con el tema de la luz y el gas, llegaron las nuevas facturas de luz y en algunos casos, cero. Bien. Una buena noticia fue esa. Bueno, como bien decís, como para ir cerrando el asunto del tema del gas y la luz, en su momento tal vez retomemos el tema por alguna que otra cuestión. Pero bueno, hemos tenido buenas novedades, hemos arribado a buen puerto con este tema. Respecto del gas, cabe hacer la aclaración que ya se están refacturando y ya están llegando las facturas. Como decías recién, en algunos casos ha llegado con el monto cero. Claro. Esto se debe a, como decíamos en las otras oportunidades que hemos conversado del tema, se debe a que hemos pagado una factura con un aumento y al refacturar, ese aumento alcanzó al pago de la nueva factura de la refacturación, por así decirlo. Y por eso el monto nos ha venido en cero. No nos preocupemos por eso, porque efectivamente está pago el gas, no nos van a cortar el gas, sino que teníamos un saldo a favor. Bien. Por ese motivo nos ha venido la factura de gas en cero. Mismo caso ha sucedido con la luz. Con la luz, sí. He tenido conocimiento de que la luz, las facturas, que ya también la usina está distribuyendo en tiempo récord y conforme a la reglamentación, notificándonos de que está alcanzado por una medida cautelar. También han venido algunas facturas con el monto cero. Esto se debe por este motivo. Bien. Que hemos tenido un saldo a favor. A mí me pasó, bueno, vamos a recordar primero que el gas, el tope siempre es del 400% del aumento, ¿no? La única diferencia que tenemos en los dos servicios es que el gas, como decíamos, tiene un tope del 400% de aumento, ¿sí? Bien. 400% de aumento para el gas. Y el tema de la luz está alcanzado por una medida cautelar que se tiene que resolver. En su momento, por eso decía, vamos a retomar el tema cuando se resuelva a ver qué sucede. Bien. Pero de todas formas va a tener, creo yo e intuyo, va a tener el tope del 400% también para la luz. Bien. A mí me pasó en la luz que me vinieron dos boletas con aumento. La primera me vino 600, que la pagué. Y la segunda vez me vino como 900, que fue la de la mes pasado, que no, la pagué, te hice caso a vos, esperé no pagarla. Entonces yo dije ahora cuando... Esperaste el vencimiento. Esperaste el vencimiento. Bueno, pero yo esperé no pagarla directamente. Cuando me vino este mes, dije, uy, tengo miedo de tener la deuda anterior. Pero me vino 200 pesos y cuando viste que tenés un cuadrito que te indica qué debes, si debes alguna factura, me pone no a deuda ninguna factura. Entonces quiere decir que entre la primera y la segunda se compensó y ahora me vino 200 pesos nada más. Exactamente. Así que eso está bueno para que tenga miedo de que se debe, que no pagó nada, que se fije en la leyenda. Como bien decís esa leyenda, te acordás que una oportunidad... Sí, una vez hablamos. ¿Viste como aprendo? Sí, conversamos sobre el tema de la leyenda de que no ha deuda. Claro. Eso es la herramienta que tenemos nosotros para justificar de que no tenemos una deuda anterior ni nada. Y es válido eso. ¿Te acordás que nosotros hacía tiempo guardábamos los biblioratos, no es cierto, con todas las facturas pagas y demás para no tener inconvenientes? Bueno, la última factura es la válida. La que dice no se ha deuda ningún periodo anterior. Bien, así que bueno, fíjense en esos, ¿cómo se dice? Cuadritos. En las notificaciones que hacen a través de la factura. Y ya saben y ya se quedan tranquilos que no va a haber corte ni que les van a cortar. Y bueno, todos contentos que... Y tengo una novedad respecto también del gas, que se inició, ¿no es cierto? Una medida cautelar también para retrotraer los valores del gas antes del aumento. Lo mismo que sucedió con la luz, lo querían aplicar una asociación de consumidores que hizo aplicarlo para el tema del gas. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En La Plata, por supuesto. En La Plata también. También, una asociación de consumidores inició una acción de amparo y pidió una medida cautelar. Por el momento todavía no se ha resuelto. Apenas hay un despacho del juez, también es un juzgado contencioso administrativo federal, que todavía no resolvió la cuestión esta. Pero vamos a ver si tenemos alguna novedad, a ver qué se resuelve al respecto. Entonces, estaría por ese lado este amparo de La Plata y también el tema de la recategorización que se pidió. La recategorización, ¿te acordás que había? Sí, que la pidieron de nuevo, como que se revea, ¿no? Exactamente. Apelaron la medida esta, es administrativa, cabe aclararlo, para que se revea la posibilidad de recategorizar la ciudad de Tandil como una ciudad fría. Lo que implicaría que los gastos que demandan, ¿no es cierto?, el consumo en forma mayorista del gas, tenga una cuota más baja, un valor un poco más bajo, y a los consumidores se le traslada ese precio, y por lo tanto es mucho más bajo. Buenísimo. Esperemos que con eso tengamos también alguna buena novedad y podamos transmitirlo en el corto plazo. Bien, y yo estoy esperando la de gas que todavía no me llegó, que espero, porque me había venido en cero, ojalá me venga. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían respecto de la refacturación es que, bueno, se hacían las preguntas de, bueno, pero vamos a tener una factura que van a ir atrasadas, desfasadas de los vencimientos. Lo que salieron a decir los organismos, precisamente, es que de a poquito van a ir acomodándolas para que ese desfasaje no se sienta tanto. Bien, no se sienta, perfecto. Vamos a pasar a otro tema que está ahora en boca de todos, el tema de las bolsas de los supermercados. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a tener que ir con todo cargado así, a volver al changuito? ¿Nos cobran las bolsas? Las bolsitas reciclables. Sí. Bueno. Porque en una época estaba una ley que obligaba a los supermercados a tener bolsas reciclables y no tenían que cobrarlas. O que sean fácil, son biodegradables. A ver, sí. O sea, un mecanismo por el cual la composición química de esas bolsas hacía que tardaran menos en degradarse, ¿no es cierto? Bien, sí. Pero bueno, después se descubrió que la química de la bolsa, en realidad, lo que hacía era descomponer en pequeñas partes, pero el tiempo en que se biodegradaba era el mismo. Ah, entonces no salió para nada. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que surgieron y que se charlaron y que aparecieron con todo ese tema. ¿Por qué salió esta ley ahora nueva? Totalmente para cuidar el medio ambiente. Eso está bueno. Estamos todos de acuerdo con eso. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, las soluciones que hay. Bien. Esta ordenanza que se llevó adelante aquí en el municipio de Tandil tenía por objeto, precisamente, por esta cuestión de defensa del medio ambiente y de que estas bolsas contaminan, que es cierto, es cierto, contaminan muchísimo. Y el tiempo que tardan, ¿no es cierto?, en degradarse, que es miles de años. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Planteaban esto, el medio ambiente y demás cuestiones y tuvo el visto bueno. Sí. Lo cual, coincidimos, estamos de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con la defensa del medio ambiente, bienvenido sea. Así que, bueno, se inició un proyecto de ordenanza que tuvo el visto bueno, como bien decíamos, y se aprobó. Bien. Lo que implica esto para el consumidor, que es desde el punto de vista desde donde lo analizamos nosotros, es que cuando vayamos al súper, si nosotros nos llevamos nuestra bolsita o nuestro carrito, ¿viste? El famoso carrito. Sí. Volvamos al carrito o a la bolsita. Bueno, que el desplegable ese, que lo abríamos y empezamos a guardar todo ahí. Bueno, vamos a tener que, lo que implica es que vayamos con nuestro changuito, nuestro carrito o nuestra bolsita. Sí. Y guardemos los productos que compramos ahí. Bien. De lo contrario, nos van a cobrar las bolsas. Y esas bolsas que tienen, son especiales, ¿no? Esas bolsas siguen siendo... ¿Siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas. Ah, yo pensé que, o sea, nos cobraban porque en realidad esa bolsa es de un material específico o de cartón o de que sea mejor para el medio ambiente. Hay que hacer la distinción. Sí. Yo siempre cuando hablamos de las grandes cadenas de supermercado, no me refiero a cadenas locales. Sí, sí. Me refiero siempre a las grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto? Las mega multinacionales que tienen una administración de consumo mayorista y demás cuestiones. Y qué es lo que ofrece y lo que facilita son las grandes... Viste que hay bolsas decoradas y demás grandes, que son más resistentes y que se pueden reutilizar porque son para usarlas más de una vez. Claro. Y cada vez que vamos al super llevamos la misma bolsita. Esas están para ser vendidas, para que las compremos si queremos porque no tenemos changuito nada. Y también están las otras que solíamos antes nos las entregaban gratis. Esas van a seguir estando momentáneamente. Claro. O sea, lo que tiende este proyecto, esta ley nueva, ordenanza, ¿no? Es que en realidad el consumidor cuide más el medio ambiente a través de... Como te cuesta comprar, usas menos bolsas. Ahora, no tendría que... Porque a mí me sale el consumidor, ¿viste? Sí. Porque cae en nosotros ahora, encima tenemos que pagar. No tendría que los grandes cadenas de supermercado gastar en un material, por ejemplo, en Estados Unidos se usan las bolsas de cartón que son viagradables o de papeles en madera. No tendrían que fabricar eso y sumarla al medio ambiente. Está bien cobrarlas o no, o da un máximo por persona y entre los dos estaríamos, ¿no? Bueno, es una aclaración la que has hecho fantástica porque precisamente lo que se le cuestiona a este tipo de medidas, de ordenanzas, de proyectos que se llevan adelante es que los supermercadistas, las grandes cadenas de supermercado, no atienden este tipo de cuestiones. No. Y se le termina trasladando al consumidor, ¿no es cierto? El costo de una bolsa, porque por ahí no pasa por la casa antes a buscar la bolsita o el carrito y demás cuestiones. No, salís del trabajo y te vas a... Y se le termina cobrando el valor de la bolsita que lleva. Sí. Este... Que compra y me quiere ir. Bueno. Todo. Y no se contempla la finalidad de la ordenanza. Si ya que estamos hablando del medio ambiente, de la defensa del medio ambiente y de lo que implica la contaminación de las bolsitas, deberíamos de hacerlas a un lado. Y como bien decís, ¿por qué no utilizar material mejor en ese sentido, más reciclable, ¿no es cierto? Reciclable, sí. Como pueden ser las bolsas de cartón. Sí. Las de cartón reciclados, esas marrones que vemos en las películas siempre. Sí, sí. Que salen de la despensita con la bolsita de las dotas y van cargando todos los productos. ¿Por qué no utilizar de esas? ¿Por qué? Y que a todo evento... ¿Cuánto le va a salir al supermercado, las grandes cadenas, hacer... Y que a todo evento, si nos ponemos un poquito quisquillosos en cuanto a la cuestión de la defensa del consumidor y de lo que dicta y manda la ley, cabe hacer la aclaración que no podemos dejar de lado que la principal actividad de la cadena de supermercados es la venta de productos a los consumidores finales, no la venta de la bolsita. Claro. La venta de la bolsita es un accesorio de la principal. Por lo tanto, si nos ponemos quisquillosos, no debería de cobrarse bajo ningún concepto. Máxime, hago la aclaración, si no nos avisan siquiera del valor de la bolsita. Claro. Porque yo he visto algunas cadenas de supermercados que no te avisan el valor de la bolsa. Vos te enterás una vez que pagaste. Claro. En la caja te avisan. Señor, ¿usted quiere una bolsita? Sí, como no. Claro, no le decís, ¿en qué me lo voy a llevar? Yo, mientras hago la cola, no vi ningún cartel que indique el valor de la bolsa o que se me va a cobrar. Claro, sí tal vez veo la bolsa que se encuentra a un costado de esa, la grandota, la que puedo reutilizar. Claro. Sí encuentro esa. Pero no me avisan en ningún momento que la bolsita que generalmente te entregan en otros superlocales, te la entregan gratis sin cobrarte nada, no me indican el precio ni nada. Claro, esto fue antes de ahora del primero de julio que comienza a regir la ordenanza. Cuando comience a regir la ordenanza... También tiene que avisar. Dios quiera que lo más importante es que nos avisen, porque si no nos avisan, eso entra dentro de lo que es un cobro indebido. Porque no se me avisó a mí el valor de la bolsita. Llego ahí al super y bueno, pago y después veo el ticket, viste que nosotros analizamos todo lo que gastamos, vemos que si nos cobraron bien o nos cobraron mal, y veo que dice valor de la bolsita y se cobra. No, señores, no se puede cobrar eso. Y repito, más aún si no me avisan antes. Claro, no, te tienen que avisar los precios, porque encima hay dos precios, depende del tamaño. Y Lucas, si nos queremos poner que esquillosos, que bueno, que está bien. Libro de quejas y reclamos siempre. Ponernos que esquillosos. ¿Cómo hacemos para que no tengamos que nosotros como consumidores pagar? ¿No? Porque no nos podemos ir, la verdad, con todo. A mí me pasó entre Cerrojo y Estorio de la Ciudad, que fui al supermercado a pasar un día y no sabía que esta ley estaba vigente hace mucho tiempo, y me he ido con todo en la mano porque no tenían ni siquiera cajas, nada, ni siquiera se cobraban, no había bolsas. Ellos, en vez de cobrarte o de dar bolsas, tenías que ir con tu bolsa. Pero claro, yo de otra ciudad no sabía. Repito que es una... Debe con el buen ejercicio y la buena probidad, ¿no es cierto?, del comerciante, te deberían de facilitar... Algo, una caja. ...una caja o algo para trasladarse. No sucedió, me fui con todo caliente. Bueno, deberían de hacerlo eso, ojo, atención, porque viene de la mano de la adquisición del producto principal, que era lo que hablábamos recién. Sí, que es... Ojo con eso. Bien. Entonces, si queremos que ponga el supermercado, el hiper, que ponga lo que tiene que poner, que son las bolsas recicladas, que no las tienen que cobrar, que no lo tiene, que siempre para el consumidor, ¿cómo hacemos eso? Entre todos juntos, ¿no? A ver si nos ponemos todos juntos. Reclamar, vos decís, unir fuerzas para que... Unir, sí. Bueno, a ver... Ya uno, empezar, ¿cómo se hace? Mínimamente, como siempre decimos, dejar asentado el reclamo. Cuando las autoridades, cuando los encargados, los directores de estas estructuras empresariales analicen después la situación, la complejidad y lo complicado que los problemas que le generan, ¿no es cierto?, para los consumidores, que tienen que ir y tienen complicaciones porque no tienen cajas y demás, van a tratar de buscar la vuelta. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el reclamo siempre. En el libro de quejas y reclamos, dejemos asentado que concurrimos al local, hicimos una compra, nos cobraron la bolsita, el precio que nos cobraron. Aunque ya esté el ordenanza y aunque haya carteles, no importa. Lo dejamos... Lo mismo, dejamos asentado. No paguemos las bolsas y nos llevemos, pero siempre, si todos dejamos asentado, van a decir, no, vamos a mandar a hacer unas bolsas que no nos sale nada a nosotros y no le vamos a cobrar a la gente. Sin siquiera, tal vez, ir al otro extremo, pensemos en que, bueno, determinada cantidad de... o determinadas compras en particular que ameriten, que nos den dos o tres bolsitas gratis y las otras por ahí se empiecen a cobrar a partir de la quinta, que es lo que suele pasar en algunas ordenanzas. Las bolsas han modificado eso y, por ejemplo, después de la cuarta, quinta bolsa, se cobra un plus, que es a modo significativo, o sea... Para que cuidemos, eso está bueno, cuidamos, no usamos tantas bolsas, no nos llevamos para la basura. Eso es argento, eso somos nosotros, también nos llevamos para la basura. Otra de las cuestiones que... Uno de los planteos que se hacían, precisamente, era esto también. Nos preguntábamos, aquellos que defendemos el medio ambiente, porque tenemos la misma cuestión cuando vamos a sacar la basura, porque se utilizan las mismas bolsas plásticas, si bien se utilizan en menor cantidad, tenemos el mismo inconveniente de la contaminación. Otro tema para charlar más adelante sobre la separación en origen también de productos... Sí, sí, otro tema, pero para otro programa todavía no está bueno. Pero bueno, lo cierto es que no deberían de cobrarnos las bolsitas y nos deberían de facilitar otro medio para poder cargar los productos, o ya sea una caja o algunas bolsas de papel madera, esas bolsas de cartón, que son cartón reciclado, y así facilitarnos la tarea del consumidor, que de hecho el consumidor va a adquirir sus servicios, sus productos. Bien. Entonces es un riesgo empresario que deberían de contemplar. Así que bueno, escribir, nada, 5 minutos, paso por atención al cliente, pido el libro de quejas, fecha, todo, horario. Fecha y... Pague las bolsas, no importa, se paga y después a la larga, cuantos más nos juntemos siempre es mejor. Y una pregunta, las bolsitas de la verdulería del supermercado, ¿no las van a cobrar también? No, esas siguen estando. Ah, no, porque ya veo que hay que pagarlas, mejor. No, eso también ven eso por una cuestión de salubridad, de higiene sobre los productos, en este caso verdulería o carmencerías, que también tenemos la misma cuestión, esas van a seguir estando. Y no tienen que cobrarlas. No, no, bajo ningún concepto. Pero bueno, el camino es ese, empezar a reclamar, empezar a prestar atención a este tipo de cuestiones, y que el riesgo, que el costo, se traslade a quienes deben correr con ese costo. Al eslabón más fuerte de la cadena de consumo. Que es el empresario, Renata, es quien debe cargar con estos costos. No podemos dejar de seguir mirando para otro lado, tenemos que hacernos fuertes los consumidores y tenemos que reclamar por lo que es nuestro derecho. Agachar la cabeza ya basta, dejemos de agachar la cabeza. O sea, con este criterio imaginémonos que cualquier compra que hagamos, cualquier comercio de ropa incluso también, o cualquier shopping comercial, lo que sea, no nos van a entregar bolsita tampoco. ¿Por qué? En defensa del medio ambiente. Está bien el motivo, la finalidad. Pero a ver, no nos confundamos con el avasallamiento de los derechos del consumidor. O con trasladarle al consumidor el riesgo empresario. Ese es un costo que deben asumir ellos. Y además, ¿te la cobran la bolsa? Creo que se hacen cuantos paquetes de bolsa. Bueno, ese es otro tema extremadamente discutido. Hay fallos jurisprudenciales al respecto sobre, por eso decíamos y diferenciábamos, ¿cuál es la actividad principal de la mega cadena de supermercados? La venta de productos comestibles al consumidor final y demás. ¿La venta de bolsitas es una actividad? No. O sea, no es una actividad principal. Sí, es una actividad principal. Es de una actividad que no es la principal. ¿No es cierto? Así que bueno, libro de quejas. Libro de quejas y reclamos a dejar sentado el centro. Son cinco minutos y bueno, cinco minutos no es nada para nosotros. Y es mucho si lo hacemos entre todos. Y antes de irnos, Lucas, rapidito, ¿qué pasa con las compañías de internet? Cuando nosotros pagamos 6 megas, 12 megas y de pronto internet en casa es como que no funciona, testeamos y hay un 3 megas. Viene media lenta en carretilla. Claro, media es como para darle una ventaja. Bueno, de lo que decís yo ya debo manifestar la verdad que sos una avesada, ¿no es cierto? Porque has logrado hacer un testeo de la velocidad de internet que no todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Bueno, recordemos que existen páginas en internet donde uno puede, ¿no es cierto? Hacer un testeo de la velocidad de internet y enseguida nos van a informar. ¿Cuál es la velocidad? De bajada de la línea de internet, ¿no es cierto? Del ancho de banda, de los megas que tenemos de bajada y los de subida. Generalmente los de subida son menores a los de bajada. Bien. Que esto tiene que ver, subida y bajada tiene que ver con el envío y la recepción de datos a través de internet. Entonces, nosotros contratamos de repente una promo, ¿viste? Como te ha pasado, como nos ha pasado a todos. Una promo con... De 12, dije vuelo. Acá vuelo por internet. Bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar que tenemos de 20 megas, 25. Ahora hay una promo de 20 megas, pero bueno, te encargo el bolsillo después, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, cuestión. Adquirimos una promo de esas, 12 megas, vamos por caso, y resulta que hacemos un testeo y tenemos de bajada 3 megas. Claro. Y de subida a 156 KB se arrastra. Es como chino para mí, pero bueno, hay gente que va a entender eso. Se arrastra. Y la subida siempre, como dije, es un poquito menor que la bajada, la velocidad, digamos, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? O sea, directamente llamar y reclamar porque nuestro contrato y lo que estamos pagando, porque efectivamente estamos pagando un costo muy alto por ese servicio, por esa calidad del servicio y que tiene que cumplir con 12 megas y no nos bajan. No nos bajan esos 12 megas, no nos brindan esos 12 megas. Bueno, hacemos el reclamo por internet y pedimos una refacturación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos adecúen el valor que nos van a cobrar al servicio efectivamente prestado. Claro, porque por ahí no te pueden. Te venden 12 megas y el común denominado es si te venden 12 pero te mandan 6. Bueno, entonces cóbrame por 6 si no me cobré por 12. Exactamente. Te pueden decir, no, pero el lugar donde usted está, la zona geográfica donde usted se encuentra, no llega a esa velocidad. Bueno, entonces no me lo hubieras vendido. Claro, no me lo cobres. Ahora no. Ya me ofreciste esa velocidad es porque tendrías que haber corroborado con anterioridad de que me podías prestar ese servicio. No me llegan los 12 megas, bueno, fantástico. Entonces cóbrame lo que me llega. Yo hice un testeo y me llegó tanta velocidad. Y ya que estamos, hago la aclaración, no nos olvidemos también de que podemos pedir 100 megas de velocidad de internet, pero si no acompañamos esa velocidad de internet con una computadora acorde que pueda asimilar esa cantidad de tráfico de datos y demás, vamos a tener una especie de cuello de botella, que es lo que se llama, ¿no es cierto? Porque tenemos un ancho de banda, una velocidad de internet muy grande y cuando la compu tiene que procesar eso, se nos queda un poco... Tarda que tener en cuenta eso. Tarda un poco en cargar. Entonces, no confundamos velocidad de internet con la velocidad de la computadora en que nos abran las pantallas, nos abran muchos exploradores al mismo tiempo y demás cuestiones. No, no confundamos eso. Bien, bien. Pero siempre se da lo otro en realidad, así que bueno, a llamar y a decir que... Hagamos el reclamo porque en este sentido cabe hacer la aclaración, la verdad que se están comportando bien en ese sentido, hacen una refacturación, hacen una refacturación y es lo que corresponde, no estamos pidiendo a nada del otro mundo, lo que corresponde es eso. ¿Cuándo llegará el día que todo se dé como tiene que ser y no tengamos que reclamar y...? ¿Cuándo será el día que uno...? No, una atopía, ¿no? Sí, que uno por ahí haga un llamadito y nos atiendan enseguida. Bueno, dicho sea de paso, el otro día salió una sentencia de la Cámara Federal donde se sanciona la espera en el call center. ¿Viste cuando vos llamás? Sí, la musicita. Y te tienen 5, 6, 10 minutos, bueno, salió una sentencia y a un consumidor, que entre al margen del reclamo particular que tenía, un consumidor hizo el reclamo de más por una compensación económica porque la verdad que padeció un daño al estar esperando 10 minutos en el teléfono y que lo pasearan de un sector al otro. Y cada vez que iba de un sector al otro, le volvían a preguntar los datos. Ay, no, no. No, no, entonces, bueno, ya nos pasó a todos eso, obviamente. Y después quedamos como locos porque empezamos a las puteadas, a ver, no se puede. Y después del quinto pasaje que nos hacen, nos vuelven a preguntar los datos y ahí a uno le salta la térmica. En serio, yo no le estoy faltando respeto. Bueno, ahí sí. Y te lo querés comer vivo, crudo, ¿sí es? Bueno, un juez compensó ese daño por una suma económica muy importante y, bueno, bienvenidos sean, ¿no es cierto que empiecen a contemplar ese tipo de cuestiones? Bien, bueno, muchísimo que hablar, nos queda como siempre. Así que, bueno, la próxima será... Un gusto, un gusto, como siempre, estar informándonos a todos. Bien, vamos a pasar los datos. Cualquier consulta que quieras hacerle a Lucas, llámanos al 15, mandándonos un mensaje al 154480C o por WhatsApp o a través del Facebook, TV Tandil Noticias o si no, directamente a Lucas. Sí, a nosotros, bueno, nos encuentran, como ustedes ya saben, en la página de Internet del Estudio, que es EstudioJurídicoSans.com.ar o a través de Facebook, también en Facebook, en el buscador, ponen EstudioJurídicoSans y ahí aparecemos. Bueno, muchas gracias, Lucas. Como siempre, agradecido. Para la próxima tengo temas ya, seguro. Tenemos mucho. Tenemos mucho. Seguros de auto es uno para hablar. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias.